Después de tantas cosas que yo deseaba darte Después de tanto amarte, hoy no siento nada Después que cada noche interrumpía tus sueños Después de ser tu dueño, hoy no siento nada Tú nunca valoraste, amas lo que sentías Quisiste hacer de mí lo que querías tú No quiero que pretendas que tenga que explicarte Si un día yo te amé y hoy no te quiera ver Mi mundo corre ciego cuando va con amores No ve pasar el tiempo, no me importa nada Y tú te aprovechabas al verme entre tus brazos Te amé de mil maneras y no entendiste nada No debes preocuparte, al fin que fui tu amante Nunca hablaré de ti, ni tú dirás de mí No perdamos el tiempo, quedemos como amigos Adiós, te digo adiós, que seas muy feliz Adiós, te digo adiós, que seas muy feliz Rapito Machado, en Cajaceca nos vemos Don Clase, John Miller ¡Gracias! 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 No debes preocuparte, al fin que fui tu amante Nunca hablaré de ti, nunca hablaré de ti Nunca hablaré de ti, ni tú dirás de mí No perdamos el tiempo, quedemos como amigos Adiós, adiós, te digo adiós ¡Gracias! Adiós, te digo adiós, que seas muy feliz Adiós, te digo adiós Que seas muy feliz Adiós, te digo adiós Que seas muy feliz Adiós, te digo adiós